Como si el viento adivinaras De la nostalgia que me embarga Con tus recuerdos que están Atándome a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar En la distancia deseo esperar Y vuelve mi llanto a caer Abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón Sin ti yo no sé a dónde voy Como si el viento adivinara De la nostalgia que me embarga Sola y frente a este mundo Sola y con todo tu recuerdo Yo me resigno a perder tu amor Es más me niego a olvidarte Sabes no quiero perderte Te amo mil veces Te amo Como si el viento adivinara De la nostalgia que me embarga De la nostalgia que me embarga Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo